Familia, quiero que estén expectantes de todo lo que ellos están haciendo esta tarde, esta noche, donde vamos a lanzar ya el Fuego del Señor Acústico. Estoy con toda la familia. ¿Dónde está la familia? Atentos a nuestras redes sociales, familia. Atentos a nuestras redes sociales. Viene próximamente el Fuego del Señor Acústico. Bendiciones. Vamos a hacer una pasada, la primera para que se la vayan aprontiendo. Y cuando está el Espíritu Santo hay libertad. ¿En cuánto tiempo? Cinco. En cinco minutos. Dale. Estoy agradecido con toda la familia detrás de cámaras, de todo el equipo del que está trabajando juntamente con nosotros. A Joel Zambrano, a Adrián Garzón, Néstor Coronel, todo su equipo. Estoy súper feliz, contento de estar esta tarde trabajando para la gloria de Dios. No aceptamos ningún decreto de el infierno. Que quiero, que quiero sentir.